Pero cuando estaba en el mundo, bailábamos a full. Y en la iglesia, que era lleno, tímido, no quería bailar para Cristo, hermanos. David hablaba que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra gana. Debemos buscar y estar y alabar al Señor con toda nuestra fuerza. Yo, hermanos, cuando era del mundo, yo quedo pensando a veces, como yo bailaba. Y en la discoteca era la noche entera, salía a las cinco de la mañana todo suave. Y acá, vinimos, quedamos una hora, dos horas al máximo, hermanos. Ah, mire ese pastor, predícale más, mire, mire el peor. Y ahora voy a empezar la alabanza de nuevo. Hermanos, íbamos a la discoteca y bailábamos la noche entera. Y ahora para Cristo no podemos quedar a veces. Y hoy el culto solo va a ser a las dos de la mañana, hermanos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amados hermanos, estaba mirando a tres meses atrás el diario. Y la hija del dueño de ser Toshiba, heredera única de un imperio de billones de dólares en Japón. Estaba viviendo en Nueva York. Y no tenía a Dios en su corazón. Y se llevó del edificio y se mató. Así están los ricos de la tierra, hermanos. Tienen todo, pero no tienen Cristo. Una joven con 26 años se mató. Porque no tenía a Cristo en su corazón. No tenía el Espíritu Santo fugiendo sobre su vida. Por eso, hermanos, debemos predicar a los quebrantados. No importa si es rico o si es pobre, debemos predicar el ronjero. Porque ahí hay millones de personas en depresión. Y principalmente, hablan lo que es la enfermedad de los ricos, la depresión. Pero yo estuve 73 días en depresión, hermanos. Yo sé lo que ha pasado en depresión. Cuando estamos en depresión, necesitamos de una mano que nos saque, que nos eche fuera de ese pozo, escudo que estamos. Necesitamos de alguien que nos saque de él. Y somos nosotros que debemos predicar, inclusive, para los ricos. No podemos tener vergüenza de predicar en la universidad. Porque ahí están los hijos de los ricos. No hay problema. Vamos ahí, vamos a hacer cruzadas, vamos a hacer, distribuir ahí material para ellos. Ellos también tienen que saber de Jesús. Amén, hermanos. El dueño de Miquelín, de las viandas Miquelín, 26 años, herdero único. En Italia, a dos meses atrás, se mató. Porque no tenía en su corazón Jesucristo. Por eso, hermanos, no importa si eres un mendigo, pedido y moza en la calle, predica el Evangelio. No importa si eres el gobernador, predica el Evangelio. No importa si eres el presidente, si tienes una oportunidad, llegues delante de él y entregues una Biblia. Ahora mismo, estuvo un amigo mío con Fidel Castro en Cuba. Y entregó una Biblia para él. Y le habló, ah, me gusta mucho aquella parte de la Biblia que habla, que los pobres de Darón, el reino de los cielos. Y mi amigo habló, los pobres de espíritu, hermano, habló para Fidel Castro. Entonces, amados hermanos, debemos predicar para todos. Los pobres de espíritu, que aumentaron el reino de los cielos. Y nosotros mismos éramos los pobres de espíritu. Yo era un periodista, fui 14 años y vivía en la farándola. Estuve con Shakira, con Perlé, con Mario Vargas Llosa. Las mayores personalidades del mundo, prácticamente todos, yo estuve con ellos. Shakira yo estuve tres veces con ellos. Y ahora que a veces un día encontro a ella para entregar una Biblia, regalar una Biblia para ella y hacer una oración con ella. Amén, hermanos. Entonces, es esto. Jesús nos saca de esos locales donde estamos y nos trae. Y yo tengo apenas seis años de Evangelio. Yo tengo apenas seis años y ya prediqué en nueve naciones año pasado. Ese año ya es la sexta nación que yo estoy predicando en seis años de Evangelio. Hermanos, no quieren parar en la iglesia. Pregunte al pastor, pregunte a la pastora, pregunte a las personas que están comandando el trabajo en la iglesia. ¿Dónde vamos a hacer evangelismo en este domingo? ¿Dónde vamos a predicar? ¿Dónde vamos a llevar esa alabanza? ¿Y qué parque vamos a estar alabando al Señor? Así tenemos que estar, hermanos. Debemos predicar para todos, porque no sabemos dónde vamos a estar rescatando las alabas. Ahí hay millares de alabas necesitando de salvación. Y somos nosotros los que seremos responsables por rescatar las alabas de las ganas de Satanás. Seremos nosotros, hermanos. Seremos nosotros los soldados que Cristo va a usar para predicar el Evangelio. Seremos nosotros los soldados que seríamos usados como milagres, señales, prodígios y maravillas. Mire, yo era marxista hasta seis años atrás. Y yo predicaba el marxismo y era ateo, no creía ni en Dios. Y hoy Jesús me usa como milagres, hermanos. Paralíticos salen saltando. Ciegos salen viendo. Ya salen mirando todo. Personas sanadas de cáncer. Yo mismo, a veces, estoy rompendo la fe y quedo leyendo muchas veces, Hebreos 11, que la fe es la certeza de las cosas que aún no miramos. Y yo miro por fe. Y estoy mirando a esta nación por fe, hermanos, a más de tres años. Yo viendo las cosas que no se pasaron a esta nación. Y el juego que Jesucristo va a mandar sobre esta nación. Y el avivamiento que Jesucristo va a mandar sobre esta nación. Porque de ahí, hermanos, no seremos solamente cinco por ciento, ocho por ciento, diez por ciento. Seremos cincuenta por ciento de esta nación, o tal vez más. En Brasil tenemos profetizado que de los ochenta por ciento de la nación, hasta ahora ya atingimos trinta, treinta y cinco por ciento de la nación. Con todos los sectores que ustedes miran, nosotros tenemos evangélicos, tenemos cristianos. En la selección de fútbol tenemos doce jugadores ya. Y más de la auxiliar técnico de la selección de Dunga, se llama Jorginho, es cristiano, es pastor. Estamos tomando campo, estamos adentrando en todos los sectores. Y cuando empezamos a ganar, empezamos a adentrar en todos los sectores. Es abogados, es juízes, es diputados, es senadores, es todas las autoridades. Es maestros, profesores de universidades, de todas las partes. No pense, hermanos, que no van a venir, van a venir, sí. Hay una profecía sobre esta nación, vamos a ganar todas estas grandes personalidades. Vamos a ganar toda la gente que necesita de Cristo. Vamos a ganar toda la gente que aún hoy está cargada. Toda la gente que aún hoy está anunciada. Nosotros seremos los responsables. Por eso no mire, hermanos, para quien va a predicar. Se llama a tu vecino, para pariente. Se llama a Jesús, sí, hermanos. Mire, mi madre quedó orando por mí 24 años, hermanos. Mi hermana Viral llegó delante de mí y habló. Mi hijo, hoy estamos todos los familiares de un hijo de acá. Yo quiero hablar para ustedes. Que Jesús va a te levar para todas las naciones del mundo a predicar el Evangelio. Y usted va a ser uno de los mayores predicadores del mundo. Y yo quedé burlando. Ah, mi madre, yo nunca lo sé pastor. Yo tengo mi empresa, soy empresario. No necesito de eso. Pero muy pronto, mi empresa vendióse. Era plano de Dios. Y Dios hizo como hizo con Jeremías 18 ahí. Esmanó el vaso. Quebró toda la copa. Y hizo un nuevo. Y estoy ahí predicando el Evangelio, hermanos. Resgatando millares de almas en todas las naciones. Para concluir, amados hermanos. Yo quiero leer todo. Capítulo 2 de Hechos. Que fue el Pentecostés. Después los obreros, las obreras estén se preparando. Para trabajar. Y los hermanos de alabanza también. Y los hermanos de alabanza también ya van. Después se colocando ahí. Para. Los hermanos de alabanza se quieren seguir ubicando con sus instrumentos. Para después estarmos. La venida del Espíritu Santo. Glorias a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Como de un viento recio que soplaba. En el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de huevo. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueran todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaban a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablas. Y fueran todos llenos del Espíritu Santo. Repitamos todos juntos hermanos. Y fueran todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Glorias a Jesús. Amén amigos. Yo pido permiso al pastor y a la pastora. Para que podamos orar esta noche. Cerra las Biblias ahora hermanos amados. ¿Cuáles cerrarán las Biblias? Silencio ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bastante silencio. A Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En esta noche, en esta noche, en esta oportunidad, de Cristo Jesús, para que usted acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hay alguien, el Espíritu Santo me habla que hay tres personas, tres personas, que aún no acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aleluya, aleluya. Acerca que sea acá. Las personas que aún no acepta a Jesucristo como Salvador. Aleluya, aleluya. Tres personas, tres personas, aleluya. Hay más alguien, aleluya. Aleluya. Tres personas, aleluya. Hay más alguien ahí atrás, que no acepta a Jesucristo. ¿Hay alguien? Venga, es tu oportunidad, hermano. Venga, venga. Más una persona. Más una persona. Está bien atrás. Oh, gloria a Dios. O que acontece ahora, hermanos? ¿Qué se pasa? Hay fiesta. Y Dios quiere. Aleluya. Mas una persona falta. Una persona. Una persona que aún no acepta a Jesucristo. Amén. Aleluya. Hermano. Hermano. Echa afuera, señor. Echa afuera, señor. Vale. Echa afuera, señor. Porque no sé cuál se pasa acá. Aleluya. Amor de Dios. En esta noche, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Salvador, escribe ahora mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Ahora, los enfermos. ¿Hay alguien enfermo que necesita oración? Personas con cáncer, con sida, con leucemia, con paralisia, ceguera. Rápido, los enfermos. Rápido, los enfermos. Los que necesitan. Amén. Venga, venga, entre. Los que aún no son bautizados de Espíritu Santo. Ven. Los que aún no son bautizados. Los enfermos, los niños. Más enfrente. Más enfrente. Los que aún no son bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Venga, rápido, rápido. Los jóvenes. Las criaturas que están arriba, se pueden buscar también. Los niños. Ale. Aleluya. Venga. Ahora, yo quiero invitar a todos los que son bautizados por el Espíritu Santo. Que vengan y quieren ir atrás. Vamos cerrar el Espíritu. ¿Vamos? Después, dejen los niños pasaran en frente, que van bajar de arriba. ¿Van llevar las ciencias más para atrás? Aleluya. Venga, venga, venga. Venga todos en frente. Venga. Venga. Aleluya. Aleluya. Se ha levantado. Se ha levantado. Aleluya. Son a la audaz. Son a la audaz. Aleluya. Son a la audaz. Aleluya. Aleluya. Yo pido a la pastora que se acerquen acá. El pastor, también se acerquen acá con nosotros. Vamos a estar orando. Aleluya. 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 Glória a Dios. Aleluya. 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 Seremos a sus ojos y oremos. Dios de los conscientes. Amado Jesús Cristo. Espíritu Santo de Dios. Derrama sobre nosotros en esta noche, Señor. Un Pentecostés. Nunca visto, Señor. En esta ciudad. Para que todos nosotros quedamos llenos del Espíritu Santo y fuego. Sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor. sana los enfermos y derrama tu bendición sobre nosotros tu bendición de prosperidad tu bendición de salud tu bendición de sabiduría sobre cada uno de nosotros derrama tu gracia sobre estas cinco personas que van a ser escogidas evangelistas que van a estar predicando el evangelio al sur de Colombia unge estas cinco personas que tu tengas escogido en el vientre de la madre para ser los mayores predicadores de Colombia muchos de los cielos derrama tu gracia tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús en que toda la gloria toda la honra toda la alabanza se llame a ti Cristo Jesús para Dios Todopoderoso y derrama la gracia a través del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros en el nombre de Jesús el Espíritu Santo enterula de Engagement punto la hora se llame a ti por otra bien el estrela que es donde se llama elquez Que la tierra pasó, que necesito, que el Espíritu Santo sonreír. Que la tierra pasó, que necesito, que el Espíritu Santo sonreír. Sonreír, sonreír, 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 el Espíritu Santo sonreír. Sonreír, el Espíritu Santo sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor!